y aquí me planto zoom para adelante, zoom para atrás, zoom para adelante otra vez parece que no viene nadie pero bueno seguro que viene alguien por ahí sí 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 a ver parece que sí que no seguro que viene alguien sí 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 esta es la buena esta es la buena va a venir alguien por ahí seguro bueno ahora vamos a ver lo que ha pasado según ha empezado la partida digo a por ellos a por ellos tengo tres ojos y no me deis mal es el de alarma vamos para allá a ver aquí siempre sale alguien ahí va unos pies y esto un mecánico bueno vamos para atrás mente retorcida y éste no se mueve a ver vamos a escondernos oye tío muévete que no se mueve pero como que no pues muévete tío boom madre mía como me lo paso a ver realmente uy tío como no te muevas uy tío como no te muevas bueno vaya viaje es asaltar el como uno de berlín pero volando jejeje y Gracias por ver el video